SAUCE Saluda Estamos aprendiendo qué es lo que hace SAUCE en su día a día Básicamente, lo que chaquetea el trabajo al resto Un cuarto para la una de la mañana del día miércoles 9 de mayo No estaba trabajando en el blog, estaba trabajando en un pituto Por lo cual no hay pago el miércoles Pero la verdad, eso no es un problema, es un pequeño problema Tenía una tarea que no había abordado y esa es una tarea que me tenía muy estresado No la había abordado y eso también me estresaba, estrés por todos lados Pero al final abordé la verdad y sabéis que no... Todo lo que me imaginé, no fue Todo lo que pensé que me iba a costar, no pasó Todo el estrés fue súper inútil Y... nada, vamos a tirar el power mejor Porque hagamos la corta, vamos el power Juan Pablo me pregunta ¿Qué herramienta uso para guardar mis cereales? Uso el teléfono, una de las pocas juegas que puedo llevar donde sea sin que ocupe mucho espacio Con esta pregunta se me ocurrió una idea completa La aplicación que uso para guardar ideas son Keep y Trello Ya vendrá el blog donde desarrollaré más esta idea Camila Ortiz me pregunta ¿Para qué desearía tener más tiempo? La verdad es que no desearía tener más tiempo, desearía tener más energía, más foco Las cosas que quiero hacer, poder hacerlas en el span de 24 horas Porque en verdad es posible No sé dónde leí que teníamos las mismas horas que Beyoncé y... Y es un buen pensamiento Paola López me pregunta si me gustó el video de... Childish... ¿Cómo se llama esto? Childish Cambino, no sé pronunciarlo Ya para responder esta pregunta llamé a mi compadre Miguel Hola ¿Qué te pareció el video de Childish Cambino? Ojo, manso... Sí, un balazo Es que así empezamos Me parece una satira bastante entretenida Porque si uno analiza la letra de la canción El loco invita como... La fiesta, la party Esto de América, está todo bien Y sin embargo detrás pasan como cosas bien importantes Hay varias escenas que son como bien emblemáticas Claro Que sucedieron en Estados Unidos Uy, ahhh This is America Lo que me gusta de estos trabajos es como el nivel de detalle para expresar una idea Igual me complica un poco porque es de estos trabajos que no podí separar la música del video El video es la canción y la canción es el video Lo cual que... Lo cual en algún momento a mí me molestaba muchísimo La interpretación de la canción también es parte de la canción Es como hoy día se ha vuelto algo súper intrínseco de los artistas gringos Donde el show de escuchar una canción va más allá de la canción Creo que es un ejercicio súper importante Este es como un contracultural que toma estos... estos... especies como de conceptos y símbolos del... la... del América mainstream Interpreta y comunica sin utilizarlos Buen video No, igual la manza hola El plato favorito que me gusta que hagan en la casa Difícil decir ¿Cierto Fichel? Sí, hola, ¿cómo están? Jajaja Porque... Hacen muchos platos muy ricos Pero creo que me... me... me quedo con el guiso de porotos verdes que hace mi vieja Más como Morales me pregunta ¿Cuál de los gatos es el más cariñoso? ¿Red social más usada? ¿Y qué opinas del feedback en las redes sociales? Creo que Teo es el más regalón Y Suflito es el más needy o necesitado Que Teo siempre se queda... como que tiene una actitud que me merezco el amor No sé qué pena dármelo Y Suflito es más de... Bueno, necesito amor, dámelo ¿Cachai? Mi red social favorita hoy día Creo que estoy entre Instagram y Youtube Instagram porque en realidad es donde la gente cuenta su historia de forma más directa y específica La captura de un momento de tu día Eso, es contar historias Y Youtube por ser la más... red social más positiva que tengo en este momento Y el feedback de las redes sociales Todo depende para qué quieres ser feedback Hay gente que necesita ese feedback para llenar vacíos Otros solamente disfrutan con conectar con otras personas Aún no sé de qué grupo soy yo Pero eso está bien Valentina me pregunta qué cigarros me gusta y qué color Te puedo contar los cigarros que me gustan pero no sé a qué te refieres con color Me gustan los cigarros blancos que tienen un botón Que hacen que sea el cigarro aumentado Y normalmente de una caja azul A mí me pide una recomendación de Valparaíso que no sea tan típica Pero la verdad es que yo te... Cuando voy a Valparaíso solamente veo a mi familia Difícilmente salgo Lo único que te puedo recomendar es... Las... Torpederas Ir a comer... Una palmerita Caminar por la costanera Al menos eso es lo que me gusta hacer cuando voy a Valparaíso Max me pregunta la canción que odio No creo odiar ninguna canción Hasta el día no pensaba que odiaba una canción pero sí, existe este tema Happy man Happy en verdad... Sí, porque claro había olvidado que existía Happy Odio esa canción Mi influencia de mi primer disco El disco de Lady The Wolf En ese tiempo escuchaba mucho a The Muse Doves Oasis Siempre van a ser sí o sí influencias de mi música Así que Fernández me pregunta ¿Qué canción más representa mi vida en este momento? Creo que la canción Shackles de The Imagineers Es... Exactamente una foto Una instantaneidad De este tiempo De la hora Así que saludos a DJMod A Gubela XTN de la bola Juan Pablo Fabiano Focus OM Capilo A Petrolio Band A Nathalie Yáñez Y a Abel Montesinos Muchas gracias Bueno, lo logramos Superamos... La tarea... Titánica de ser Paguat Eh... Bueno, les contaba la historia de adelante Porque me resonó a un video que vi de Will Smith De una vez que se fue a tirar de paradas Y él contaba como... Cómo pasó... Pasaron los días sabiendo que se iba a tirar a paradas Y el miedo que sentía Y el nerviosismo que éste Hasta... La puerta del avión Y que todo ese camino Lo sufrió Y tuvo miedo Y estaba nervioso Que se yo... Cuando en realidad El único momento que estuvo Entre comillas En riesgo Fue cuando estaba En la puerta del avión Los miedos y los obstáculos Muchos de ellos No digo que todos Pero muchos de ellos Solamente están en la cabeza La verdad Es que no son reales Eso me pasó a mí En esta tarea que era como... Esta tarea es tan difícil Y después llegué Y la hice Y salió todo perfecto Eso quería contarles A veces los miedos No existen Gracias Por todas sus preguntas Estaban muy, muy buenas sus preguntas Me hicieron el blog entero Este es el episodio 302 No olvides suscribirse Y... Esta vez sí Nos vemos el sábado Y la verdad Y la verdad Y la verdad Hay algo ahí Hay una psicopatía Y es como... Excelente ejercicio interpretativo Me parece perfecto ¿Tú lo apruebas? Lo aprueben totalmente La verdad Aprobado ¿Dónde se fue? No 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 No